¡Ey! ¿Tú? ¿Has oído ese ruido? ¿Será un monstruo escondido? ¿Será un zombi eso que veo allí? ¿O no viene hacia aquí? ¡Menudo susto nos hemos dado! ¡Uf! ¡Sólo es papadisfrazado! ¡Ey! ¿Tú? ¿Has oído ese ruido? ¿Será un monstruo escondido? ¿Será un fantasma eso que veo allí? ¡Ven conmigo! ¡Vamos a descubrir! ¡Menudo susto nos hemos dado! ¡Uf! ¡Es alguien disfrazado! ¡Ey! ¿Tú? ¿Has oído ese ruido? ¿Será un monstruo escondido? ¿Será un vampiro eso que veo allí? ¡Parece que viene hacia aquí! ¡Lleva una larga capa! ¡Uf! ¡Sólo es mamá disfrazada! ¡Ey! ¡Tú! ¡Has oído ese ruido! ¡Y será un monstruo escondido! ¡Ya va terminando este Halloween! ¡Muchos monstruos han estado aquí! ¡Ha sido tan divertido! ¡Halloween con mis amigos! 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 Ahora puedes volver a jugar ¡Hola! ¿Tú? ¿Va todo bien? Tiene una pupa y bebé Con los golpecitos que te has dado hoy Un poquito triste te sentirás Pronto sonreirás Ahora sí puedes volver a jugar ¡Ah! 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 Buenas noches mi amor Las estrellas brillan ya Duérmete mi corazón Y empieza a soñar Mira las ovejitas ¿Cuántas puedes contar? Una y dos, tres y cuatro Nunca dejan de saltar Mira esos patitos ¿Cuántos puedes contar? Uno y dos, tres y cuatro Nunca dejan de aletear Buenas noches mi amor Twinkle brilla ya Los ojitos cierra ya Tienes que descansar La y dos, tres y cuatro Nunca dejan de aletear D'aletear La y dos, tres y cuatro Es Halloween, hacemos truco o trato Sí, 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 hagamos truco o trato Y si hacemos una máscara fantasmal Sí, 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 una máscara fantasmal Y si hacemos un sombrero de bruja Sí, 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 un sombrero de bruja Es Halloween, hacemos truco o trato Sí, 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 hagamos truco o trato Y podemos llamar al cimbre Sí, 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 llamar al cimbre Ahora gritemos truco o trato Sí, 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 gritemos truco o trato Truco o trato Es Halloween, hacemos truco o trato Sí, 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 hagamos truco o trato Ahora demos ya las gracias Sí, 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 demos ya las gracias Es Halloween, ya hemos hecho truco o trato Sí, 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 ya hemos hecho truco o trato Sí, feliz Halloween El viejo McDonald tiene una granja Ia, 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 o Mu aquí, mu allá, siempre con su mumu, su oinka aquí, su oinka allá, oinka aquí, oinka allá, siempre con su oinka, porque el viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, o. El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, o. Y en esa granja tiene un pato, ia, ia, o. Con su cuaca aquí, su cuaca allá, cuaca aquí, cuaca allá, siempre con su cua, cua. Su mu aquí, su mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mu, su oinca aquí, su oinca allá, oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinco. Y el viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, o. El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, o. Y en esa granja tiene una oveja, ia, ia, o. Con su ve aquí, su ve allá, ve aquí, ve allá, siempre con su ve, ve su cuaca aquí, su oinca allá, cuaca aquí, cuaca allá, siempre con su ca, cuaca aquí, su mu aquí, su mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mu, su oinca aquí, su oinca allá, oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinco. Y el viejo McDonald tiene una granja, ia, 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 o. El viejo McDonald tiene una granja, y ahora vámonos. Vamos a la playa, vamos a la playa Cava, cava, salpica, salpica Todos juntos ya, todos juntos ya Cava, cava, salpica, salpica No hay nada que temer, es tan divertido Jugar en la playa con tus amigos Preparados, listos, allá van Juguemos juntos en el mar Vamos a la playa, vamos a la playa Cava, cava, salpica, salpica Todos juntos ya, todos juntos ya Cava, cava, salpica, salpica Con el cubo y la pala ahora vas a ver Castillos de arena podemos hacer Cuéntalas con chitas, un, dos, tres En la playa lo pasamos muy, muy bien Vamos a la playa, vamos a la playa Cava, cava, salpica, salpica Todos juntos ya, todos juntos ya Cava, cava, salpica, salpica Podemos hacer picnic en la arena sentados Y refrescarnos con ricos helados Cuenta pececitos, un, dos, tres En la playa lo pasamos muy, muy bien Cantamos con la conductora Conductora, conductora Cantamos con la conductora Vamos a la escuela Canta canciones, es muy divertida Cantamos con la conductora Cantamos con la conductora Vamos a la escuela Aprendemos con el profe, el profe, el profe Aprendemos con el profe, está genial Leemos y escribimos, también nos divertimos Aprendemos con el profe, está genial Todos juntos a jugar, a jugar, a jugar Todos juntos a jugar en el recreo Reímos, corremos, jugamos a juegos Todos juntos a jugar en el recreo Cantamos con la conductora Conductora, conductora, conductora Cantamos con la conductora Vamos a casa Qué día tan bueno aprender hoy jugando Cantamos con la conductora A casa ya Subimos al autobús en Halloween Halloween, Halloween Subimos al autobús en Halloween Diciendo truco o trato Vamos disfrazados en Halloween Halloween, Halloween, Halloween Vamos disfrazados en Halloween Por la ciudad Hagamos ruidos como un fantasma Un fantasma, un fantasma Hagamos ruidos como un fantasma Un pirata, un pirata Un pirata, un pirata Hagamos ruidos como una bruja. Un hombre lobo dice au, dice au, dice au. Un hombre lobo dice au, 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 au. Hagamos ruidos como los zombies, como los zombies, como los zombies. Hagamos ruidos como los zombies, uu, uu, uu. Ya hemos llegado a la casa encantada, encantada, encantada. Ya hemos llegado a la casa encantada, feliz Halloween. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tiburón fantasma! ¡Hallo... ¡Suscríbete al canal! Historias mágicas contaremos, exploremos esta tierra feliz, todos juntos antes de dormir. Hombre de jengibre, hombre de jengibre, ven a jugar, ven a jugar, en medio del bosque, en medio del bosque escóndete. Gato con botas, gato con botas, ¿dónde estás? ¿dónde estás? En busca de aventuras, en busca de aventuras, ¡vamos allá! Érase una vez un cuento, historias mágicas contaremos, exploremos esta tierra feliz, todos juntos antes de dormir. Patito feo, patito feo, ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? Ya no estarás triste, ya no estarás triste, te divertirás. Judía mágica, judía mágica, ¿cómo creces? ¿cómo creces? Sube hasta el cielo, sube hasta el cielo, a casa llévame. Érase una vez un cuento, historias mágicas contaremos, mi adiós a nuestros amigos, pronto volverán contigo. Ya viaja el tren, va por la vía, ya viaja el tren, de noche y de día, echa el carbón, míralo arder. Ya viaja el tren, va por la vía, ya viaja el tren, de noche y de día, por la ventana, hay que mirar. ¡Has oído el tren, sube hasta el cielo, sube hasta el cielo, y ya viaja el tren, y ya viaja el tren, y ya viaja el tren, de noche y de día, en su interior, podemos bailar. Con su chucu, chuchu, 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 vamos en tren. Ya viaja el tren, para el motor, ya frena el tren, en la estación, con el pistón, engancha el vagón. ¡Has oído el conductor, todos a bordo, todos al tren! Ya viaja el tren, no tiene fin, ya viaja el tren, todos a reír, ¡qué divertido es viajar en tren! Los viajeros gritan, ip, ip, hurra, nos encanta el tren, y los niños preguntan, ¿cuándo volveremos a montar el tren? Cinco patitos yo me encontré, grandes, pequeños y lindos también, pero el patito con la pluma detrás, guió a los otros con un cuac, 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 guac, guió a los otros con un cuac, cuac, cuac. Hacia el río fueron a nadar con su cuento anillo de aquí para allá pero el patito con la pluma detrás guió a los otros con un cuac, 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 cuac guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Desde el río quisieron regresar con su cuento anillo y con su la, 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 la pero el patito con la pluma detrás guió a los otros con un cuac, 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 cuac guió a los otros con un cuac, cuac, cuac ¿Ah? ¿Ah?